¡Ay, ya te vi! ¡Ay, ya me voy! Que no quiero nada contigo Nos dimos tanto dolor Que solo queda rencor No podemos ser mi amigo Que si te quiero ¡Ay, ay! ¡Ay, ya me voy! Que si me quieres El mundo es testigo Pero yo ya No quiero volver Y tú tendrás Y no molestias contigo ¡Ay, ya me voy! ¡Ay, ya me voy! ¡Ay, ya me voy! ¡Ay, ya me voy! Y ya ¡Ay, ya me voy! Si volvemos a lo mismo Es por demás nuestro amor De noche en noche Se lanzó y pa' mí tú me has nacido Que si me quiero Ay, 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 ay Juro Que si me quieres El mundo es testigo Yo para ti Soy lo peor de lo peor Tú para mí Tú para mí Por vergüenza no te lo vengas Yo para ti